No creo que pare, puede que destroce tu cabeza y luego la repare Te enseñaré a canalizar y analizar el estilo que te va a destrozar en bares O donde haga falta, tú eres un paga fanta Vas a repulsarlo por tragar trangas Sabes que estás todos los días hasta que se tragan trangas No es una bola genji, es estilo fresco incluso más que un McFlurry Si lo tuyo solo es una puta mierda y me pongo a escucharos y en verdad me aburrís Vamos a pegar una follada tan grande que hasta el público se hagan bullying Compartís a Makuli Culkin, yo soy el puto dios inmortal como Anubis ¡Chao! ¡Scrits el motherfucker! Tengo un río de conquistas Sabes que mi estilo siempre es frío y en el río te conquista Es un ataque bioterrorista, es el frío que forcisa A todos los raperos que se ponen, que quieren ser el peón del El puto estilo que siempre se antepone a todos los que quieren hacerlo pero luego suenan de risa Voy a matar a ti y al siguiente ¿Venimos? Porque la gente quiere métrica Tengo un estilo que funciona y es potente Mi mente es una fuente energética No sé si lo sabe bien Vengo con una nave Estoy cocinando estilo en cada ave Si quieres cocinar yo te traigo la pásima con ave Ha llegado el compare y flipáis con él Tiene demasiado style y en el mic lo ven Me toca contra el Cairo Yo soy el tal vez desde el freestyle y tú ni caílo Se me ve, pero bueno estás que lo haces con ese estilo Tenta pillar mi style lo bien y analízalo Cuidado que así mato a la cámara da igual Eso es porque bailo bien Son tres niños ratas que comentan mis canciones Ha llegado la tormenta que fomenta vibraciones Pueden esculturar a estos chavalines no renta Petan como un móvil con 90 aplicaciones Y al final, un 100 revienta con mis canciones Las alargo tanto que al final vas a flipar Que el puto ha arribado Microfón, che, traigo yo, ración de técnica Tuvo que el jurado Con votación de réplica Después de pegarle el follado Con la danclonación genética Que nos han puesto aquí delante Estoy sacando el estilo de la street Voy fumando de las miles De la nueva escuela Selami Es el Rafli Panta Los Phantama, mi flow suena heavy Sonó guapa tu clima de Nueva Delhi Pero hasta la charla lo de la nueva game Estoy sacando estructuradas Estas que tú pillas Por eso mi estilo brilla Tanto que al final me va a llamar Spielberg Para su nueva peli No puede ser la ventana porque mi estilo lo hace Ven y prueba Dale Yo voy a Traumate Os ha tocado con estas canciones de la Pau Battle Lo siento hermanín Es el Verbal Team Tu estilo de mierda no lo grabo en mi Verbal Team Estoy haciendo el estilo que conserva el Grindr Y hago como Pau Battle Encima del aro para que flipes mi estilo underground Siempre saco en mis discos rarezas Estas que no morís si entráis en mi fortaleza Porque os va a ir a la jugular directa Una hidra de 25 cabezas Os voy a sepultar Este es el rap que debuta Y ni Butanclante Apuntará a tantas rimas buenas para venir y debutar Es a flipar si ves mi free Esto es freestyle y no escribir Este par de trazos de 100 de MP Tenéis en frente a Eminem y Persibli ¡No! ¡Hijo de puta! Me pongo a soltar skill y fijo que es Tupac Así como te lo dejo hermano Son skill tras skill y no ves mi fin ¿Para qué lado van a venir los votos? No hace falta decir vosotros Paranoia si sois Neville los Bottoms Así es como te suelto mis paranoias Vas a ver como te pica una pispa en la polla Estoy sacando el hip hop con mis locuras extrasensoriales Mejor que no busques cool rap Tu estilo es una mierda Es muy normal que me aburra Y estos que son rimas que no son preparadas Son sacadas de nabo para cool rap Solo para el canal de mi colega Este estilo llega y te derrite en el beat 2 megas Se descargan y el arma se recarga Sabes que te dispara y la peña se desangra A estos tontos en mi cancha entierro Dejo de hacerlo remolacha con mi ancha de hierro El jurado no tiene ni que deliberar Acabais de liberar la avalancha que es hierro Y va a caer por vuestra puta cara Dejo cada rima amputada Y van tan trucadas que al final Vas a acabar comiendo almohada en punta cana Dejo de lo que me estás contando maricona Vas a palmar si vienes a mi zona Te pego un palizón que te mando a Arizona Ten cuidado porque ya está aquí Conan El bárbaro hoy viene desde el páramo Solo faltábamos por los silicona Así es como lo hago de esta forma mística Mis líricas son buenas y vacilona Una despecación mejor que lo de Star Days Os voy a matar en plan Star Face Han hecho la segunda, la tres y la seis Pero seguro que vengo y soy el puto gran base Y me pongo a irme por la banda Saco estilos que sabes que derricen a estos tontos H es como saco y compiten en el rondo Y lo hago de esta forma mi calor emite algo gordo Prefiero esa mierda que hacerlo en plan Lean Wayne Quereis ganarnos mejor que os abrigueis Te me estás contando, os parto la cara Dos, te cuesta la cara Dos, te cuesta la cara Dos, si sois un rat, y te lo explico Es chico, es elcito, es estilo, es quito, edito Necesito un poco de margen para sacar otra imagen que te edito Carajo, tú lleva cuidado que te ataca el tanque Pasos de tu puto rap, laxante Eres un gran farsante Te quieres imitar mi lírica y metes la típica Tan cansante que es asquerosa No me hablas de brosa, este has rebosa Estoy haciendo mierdas de rap cremosas Que no pillarás jamás, soy el crack de diosas Me toca contra este par de tontos Su estilo es paja, por eso arde pronto No podéis con nosotros, metemos los combos Salís corriendo cobardes mongos No podéis imitar mi lírica, soy el titán Compré de ldeshina Y además no pill�만 que no estétame Industrial Conje course diidas Y el boojón small Y el javan Head Va mexicando un poco más de Rapid y da citidad Un volo, otro volo y luego otro más Tú eres otro tonto que va pasando por mi tobogán De nilow y te controlo el balón como donoma Como Donovan, tu donoma Ragiado Tu trono va dejando El estilo yo te meto otro como más Mirando, colegas voy a todo Flipando, me dicen ¿Cómo vas? ¿Los estás destrozando? Te voy a follar, basta de para hacer Nadia, haces una escritura Piensa en para hacer varias En el mismo momento, sois el rey Y los dos malos voy a poner Cada dos de alias Vais a la tumba, en el maíz Te tumbas, igual estáis en el tumba Timo Pais, soy un detalle De otra época, y me como mai Mientras escucho azúcar Estas que nos van a soltando esas piedras Que os ganamos es una obviedad No vas a superar mi estilo Por mucho que te apropíes más De los demás, o que copíes la Esencia que estos sacan Jamás tendrás la traca ni la propiedad Que se necesita para sacar Esta ez fresquita Tú careces de fe aunque reces ez mezquita Con la consola Con la consola o con el consolador Yo soy una mente superior que lo controla todo Tú no puedes hacer esto Porque acelero y hago el rap más hetero Que te destroza todo lo que tengas en el interior Yo soy un ser superior y tú inferior No puedes ganar a mi torneo Yo me llevo este trofeo y se hace falta el de Win Joder Me refiero al ego de ser ancólico Pero me da palo escucharte tan melancólico Yo prefiero sacar estilazos frescos Porque si te escucho a ti Siento que me dancólicos en la cabeza Y es como que me muero Estoy sacando estilos frescos Yo os tomo en el tablero Lo hago de esta forma solo 6 fichas Que os vais a comer mis fichas de arquitecto Cuando entré por el culo entero Con este estilo Super psíquico temado Sabes que lo hago y no cuento el típico relato Es más los dos tiros super líricos que saco Son comparables a los míticos negracos Que solo ves por mi huyos Yo aquí siempre fluyo y destruyo el tuyo Lo tuyo es una mierda Y no me vengáis vestidos con marcas de mierda Porque aquí os prostituyo Todos pillan de mi flow, es algo nutritivo Más peligro que una uci en manos de un fujitigo Sabes que te la lío de la nada No soy el tío de la vara Pero os voy a crujir vivo Sabes que este golpe al menisco llega No puedes hacer nada Porque lo hago tan fresco Que al final a base coa Obelisco, cambio Tenéis una cara patética de malgrada No vais a hablarme a mi de métrica de pasada Porque soy el puto amo Sacando estilazos que no has pillado Y os mandado una réplica regalada Todo para ver lo que hacéis Son estilazos en el blog Quieres pillar esta terapia de electrochoque Electrochoque Que pasa por encima y parece un jodido jogue Lo sé